Es muy bueno puleando, eh Porque aparte, además de que le pego un montón Le bajo daño Le bajo daño al bicho y le hace menos daño Y sale super bien de vida ¿Cómo se están listos? Sean esos 30 mientras estés cantando ¡Qué hombre sí! ¡30 años, sonripe! ¡Hostia! ¡30 añazos ya! ¡Me cago en mi puta vida! Más o menos Se lo dirá a mi maquinta, eh Pero si tú pareces un 20 añero La genética lo odiosa Es lo que tiene No me envidies por ello Prontito ¡Ay, qué bien! ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo! Cuidado, eh Se me cuida Vale, no me voy a hacer MR Lo que voy a hacerme es robo de vida Pues el poco Cuidado ahí Bueno, señor Barre El poco porque me voy a meter con la Q Además no tiene el meteorito Me lo curaré a robo de vida Y la ahogaré Le ahogaré en presión, eh Chinozao ¡Hostia! Hay que descuidar con el chinozao Este traje Me lo tendría que comer si quería el bicho Pero recordad que El trunder se cura, eh Cada vez que se lleva un bicho Con la pasiva Así que el poco que me haga Me sube un poco la polla, en verdad Ahora mismo Lo que quiero es que se le puse la línea Vale, me voy a meter una Q ¡Gasta! ¡Gasta mana! Que gaste, mana Más me he gastado mucho mana en early Esa es Me da igual Nunca, nunca estiréis poción en nivel 1 Sobre ni yo Tranquilos que ahora yo subiré Y ya veréis lo que voy a curar bajo torre A ver Si viene el chinozao No sé si lo voy a pasar mal Pero tiene dos flash y W Creo que lo aguanto Acaba de pusear ya, hombre Tío, más pesado, eh El gordaco, eh Nada, coño Vale, básico Q Mirad lo que os digo Poción, W Y ahora farmeo Mirad lo que me curo con la pasiva, eh Mirad que locura Y con la poción Una locura Me he curado toda la vida, eh Toda la vida con una sola poción Cuidado que chiquinoza Este lo voy a perder ¿Qué más se me ha quedado esto? Y Pilarcito, eh Para apoyar un gankito si viene A ver, no creo que está haciendo roamin Se habrá maqueado porque Malphys sin R Pues ya verás tú El roamin, ¿qué va a hacer? Vale, no voy mal de far Dentro de lo que cae He perdido algunos bichillos Pero ya está Ya no pierdo más, sobrinillo Ya no pierdo más Ese gol Ese gol fue mío, eh Vale, ahora como tengo la oleada Favre lo que te voy a hacer Pusar rapidísimo Y como no es la de canon Y ahora tengo un freeback Porque ahora viene la de canon, eh Esa es Me da igual perder algunos bichos Si no puse esto estoy jodido Esa es Me sirve, me sirve Como me va a quedar detrás de un poco Esa es Pongo el pilar ahí Para que llegue la wave Vale, el chilo está hasta abajo Me la de puedo quedar otra Pero siendo la de canon Debería va a quedar esta, eh Pero no ha llegado No ha llegado Que era lo que yo quería Pues no, pues puse esta también Me da igual Ahí me trae, he pegado Mil pies de bichos No está mal Tengo la poción aquí En la poción O sea, aprovecho ahora Porque está el chino abajo, eh Lo mato Lo mato, lo mato, lo mato En fin Qué fácil Qué fácil este juego Tiene TP De hecho ahora tendría que vaciar yo Tiene yo el canon a favor Se lo va a pusear Así que no tengo ni que gastar el TP, eh Bueno, si él lo tira así Qué fácil lo hago Qué fácil lo hago, Dios mío Cómo lo va a ser tan fácil Está haciendo esto Está perdiendo bichos Bueno Eso habrá Eso habrá, sobrinillo Y se me queda de puta madre Y se me queda de puta madre Lo voy a gastar el TP igualmente Vale, y ahora se acabó lo que se daba Que me voy a hacer esto, eh Y ahora no Y un bendito pin Para controlar el chino Vale, este tío está jodido Ya lo he matado una vez Y lo mataré más Sí, hombre, pokeame ¿Veis lo que os digo? Solo con esto Como al no tener meteorito inclusive Me curo demasiado No tiene el 6, ¿no? Vale, entonces Va a ramear, pero no es importante ¿Cómo va siendo tanto? Es que antiguamente yo era top leaner Sobrinillo Tengo las bases Tengo las bases bien hechas Es ahí Es ahí Tengo nivel 6, está jodido Cuidado, eh Bueno, tiene mucha visión Lo verían por ahí Ese chino está muerto, eh No tiene nivel 6 Pero cómo lo sé yo Nada más que viendo eso Desde un principio Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué gente más mala Este es loco A mí es un paseo ¿Puedo jugar cualquier mierda? Vamos, leproso, cabrón Que si te cae la cara al sol a pedazos Pero está rotísimo Rotísimo Oye, ¿dónde está el Malfight? ¿Dónde está el Malfight? O sea, es que Rami no puede hacer sin R Es una tontería Ah, coño, si estabas aquí Se habrá maqueado Porque se ha quedado muy puseado Y tendría miedo por el Lee Supongo, eh Así que nada Total control Saco el doble de fan Muchas gracias Aligeri Muchas gracias Y yo Yo se lo pago a usted Ahora sí que me da igual Que me poke todo lo que quiera Tenía que guardarme Eso sí, eh Que ahora el chino Ah, mira, está abajo Todo está bien No lo estaba viendo, eh Ok Ahora tengo que intentar Que me pegue el a mí De hecho voy a hacer que me pegue Y le pegarán todos los bichos a él Ahí, eh Me llevo chapita Mirad los bichos ¿Veis cómo le pegan? ¿Veis cómo le pegan? Mirad toda la vida que está perdiendo ¿Ya lo hago así? Que no he pegado un bocado además ¿Por qué no me voy a curar? Vale, vamos a poner aquí esto Qué fácil, eh Qué fácil El traguito que le he hecho ¿Cómo lo he controlado? Lo he hecho, está bueno Porque ahora el boca de trundel Tiene menos CD Y hace que tenga un 1 contra 1 Vestida, eh, cabrón Me gustaría mantener la presión ahora Para que no pueda romer con R Ahora que sí la tiene 3 de ataque A ver si me tira la R, tío ¿Pero veis toda la otra vez que haga? Mirad lo que me he curado ya Sí, hombre, sí De hecho, voy a tirar aquí otra Otra W Y mirad, eh Ahora yo full vida Él sin mana De hecho, está diveable, eh Sin mana no puede tirar, eh Que no quiero que te pilles la pasiva, cabrón Lo puedo divear solo, eh Lo puedo divear solo, eh Vale, esto es Jolly King Esa es Fácil Fácil y sencillo No tiene TP, creo En fin, el troll sobrinillo está infravalorado No lo juega ni Cristo en top, eh O sea, lo último que se jugaba era en jungla Y ahora ni eso se juega ya Pero hacerme claro que el troll top Me mola un montón Me mola un montón ¿Y cómo tira chapitas? ¿Qué? Esta es canon, eh Me debería vacar aquí quizás Para estar en tempo En tempo Venga, bueno Que creo en lo juego al leproso Que vilo juego al leproso Vamos a dar esto Y me vamos a dar esto No quiero botas Quiero mucha potencia Quiero mucha potencia Quiero mucha potencia Para en cuanto me venga el chinozao Poder con los dos Igual puedo con los dos Ahora mismo Porque este tiene mucha armadura Le meto la R a este Y cosa al chino Y no me bajan Me culo más de lo que me bajan, creo De hecho Eso, pues ya Pues ya, pues ya ¿Ha visto vender lo que le hago? ¿Al pobre? ¿Ha visto el infierno en el que le tengo? A ver, después en Valfive va a ser útil Eh, por la R y tal Pero me la pollo Lo único que me va a poder bajar es Tristan A todos los otros creo que los tanqueo A un yendo ofensivo, eh Ahora lo que Me voy a poner a farm aquí Porque no quiero que baje, ¿vale? Ahí pelea ahí Yo no puedo ir No, eso es liado Si bajo yo se me lía también Y si bajo yo se me lía también Hostia, la que habéis liado, cabrones ¿Cómo vamos? 7-10 Y se ha llevado el heraldo, eh Oh, eso es horrible Eso que ha pasado es horrible Sobrinillo Créanme Están más de abajo Lo voy a fricear Porque no puedo pusear sin diamante Voy a fricear que pierda todo esto pichillo Hostia, pero van a querer tirar Van a querer tirar el heraldo ahí Voy a pusear Voy, voy Hostia, pego tanto Que sintiaba puseo Puseo decente Esto lo sabíamos Si no la tiran del tirón Que no la va a tirar, eh Se va a quedar cuando se pone más dura la torre Igual tiro yo antes Defender eso, por favor Y nos llevamos primera torre ¿Qué estáis llegando, hijos? Se lleva la torre entonces Soy capaz de tirarla antes Sí, la tiro, la tiro yo Mira, mira, mira ¡Bum! ¡Bum! ¡Uh! Pega el tron de las torres, tío Espera que tenga el brillo ¡Bum! Ya está Feast Tower Feast Tower para el ilustre Venga, ya no le sirve nada El puto heraldo a ese cantito A ver, encima se han repartido La placa entre cuatro tíos Que no le ha dado No le ha dado power Un power burst No sé cómo diría No sé cómo decirlo No vendrá por mí, ¿no? No vendrá por mí No tener a huevo Malphi está en la mierda, eh Total Malphi ese ni va a tanquear Ni va a hacer mierda Lo bueno es que tengo un Ezreal, tío Hostia, no me he dado cuenta Ni me he dado cuenta Hostia, pensé que tenía el bocado El auténtico problema es que tengo un Ezreal Hostia, la de oro que tengo, chaval Le tengo que sacar el doble de oro a ese tío Y más por el farm Que le doble O sea, le duplico farm Le saco un nivel Casi dos, seguramente Tengo ya aquí En fin, me va a comer la polla muy fuerte Hola, White Flux Vamos a ver Soy buenísimo Dame esto Esto por aquí El brillo, tío Y ya vida, eh Vale, voy a... Tengo TP ahora Se os complica Se os complica Venga, hasta luego Es igual, eh Tengo el... Lo voy a tirar para los dos Con esta ya se muere igual Vale Puente, señor bar Ya se lo vive, amo Lo vivo yo con la R Soy mortal No tiene R La lista ¡Ay, qué hace Lee! No era necesario No era necesario No era... No, no era necesario Eso, hombre Mira lo que le pego, eh Mira lo que le pego con el brillo Si este tío entra, lo mato ¡Ay, ay, ay! ¿Veis? Esto es lo que os decía ¡Sí, hombre! ¡Sí! Me va a matar mañana Mañana me mata usted Esto es lo que me he curado Cuidado con el O'Lindes A tía Le puedo cortar el salto Con el Pilar, eh Si quiere saltar para adelante No, Alistar No, era obvio Eso que te ha pasado era obvio Si voy yo, voy a darle a kill Voy a hacer un pequeño bite Vale Para que se escapase él, eh Bueno ¿Cómo va la Tristana? Ah, vamos bien Vamos bien He hecho, ok El error con esto Voy a pegar un montón, eh De hecho me puedo quedar aquí A ayudarle Pues es que si no lo van a diviar Y se iba a quedar He tenido que curarme aquí Un montón Le corto el salto Le he roto el Fufu, eh No me lo creo Estaba la Leona aún ahí, tío Estaba la Leona aún ahí, eh Hostia, se va con Dudosa habilidad Tengo que hacer split ahora, eh Ahora tengo que hacer split Porque no puede parar ni todo el equipo Voy a... ¡Hola, Gamica! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo está mi Gamilla rinda? ¿Está disfrutando de... De un Black Flurry? Que lo sé yo ¡Vale! ¡Ja, ja! Y el gordaco al pozo Y la bruta también ¡Venga, a comer polla! Estaba por aquí... Estaba por aquí la preciosa Clau Que ha venido a verme Ha venido a verme la preciosa Clau Lo que le he hecho a la Tristanita, eh Tal y como estaba en el vuelo la cabezona ¡Pah! Le he roto el Fufu Le he roto el Fufu desde abajo, eh Me alegro Que aproveche Que aproveche, mi reina Venga, ha dado unos Esta la puedo... La puedo matar bastante fácil, de hecho Ya habéis visto, eh Que le corto el salto A ver si se habrá ido Voy a... Voy a darme esto yo Creo que tengo que jugar al Split Lo bueno es que tienen a la de carry arriba Y está este haciéndose el dragón Así que jeje ¡Venga, bueno! Está... Está... Está la Clau por aquí ¡Venga! Y la Eira y el Sevencia también estaban No sé si siguen por ahí Pero también estaban por ahí comiendo ¡Venga! ¡Venga, bueno, bueno! ¡Oye! ¡Hostia! En verdad El que está haciendo la diferencia soy yo, eh O sea, el equipo va a 50-50 Pero... Cuando soy yo el que va a 50 Sobrinillo Tienen un problema Así listísimo Listísimo Mirad lo que le quita Trundela esto, eh Truco del War Mira, mira, mira Y eso no tengo el Divine Mira, mira, mira Mira, mira Mira, qué placer Qué placer a Odobisa ¡Pum! Ya está Tundra sirve para esto, eh No sirve para otra cosa Aquí no tienen visión, eh Juraría que no O sí Sí, o sí Sí, sí, sí Viene bien el Lee, eh Yo le estanqueo ¡Hostia! Ahí está todo el mundo, eh ¡Hostia! Ahí está todo el mundo, eh Me tengo que cambiar de ropa ¿Qué haces? ¿Qué haces, drogadista? Muchas gracias, tío Muchas gracias por la rey de sita Muchas gracias, hombre Madre mía El trundela daño La gente no sabe lo P que está esta mierda No lo saben, eh Si no se jugaría En el meta actual está muy bien, de hecho Madre mía, lo que le he hecho Aproveché cuando estaba en la W Para tirar rápido la R Y me curé toda la vida ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? 3K de oro Venga, vámonos ¿Dónde iban? Si os fijáis Yo iba huyendo O sea, que llevaba la cabezona Y el triste fe Y lo que no me esperaba Era el chinozado, eh Por eso iba pegándole Pero para atrás Sin gastar la heroína En cuanto vengan Jeje Uy, no tenía el divine Si tengo el divine Me lo follo Más fácil Más fácil todavía Listo, eh Tío, la bota Va arriba Va descalzo, cabrón Va cargándote las piedras del camino El daño que me preocupa Es el de AD La tristana No sé cómo voy a hacer esto Madre mía, Dios santo ¿Cómo te has roto? ¡Hombre, cabrón, fatica! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás usted, caballero? Bueno, pues, me alegra A ver que se empieza a usted a animar A volver por aquí Cabo en la puta, eh Te voy a poner la lista negra A ti también ¡Hombre, cocieron los turnos! En fin En fin Voy a seguir haciendo split O sea, tengo TP además Ahora De hecho, me voy a hacer El heraldo, yo Me hace el heraldo Me da tiempo Me le sobra ¿Cómo van los dragones? Esto me lo tira, esa No lo sé si me lo tira Antes de que me lo haga, eh Creo que esto me lo va a hacer Muy rápido Y si se queda a tirar la torre Me la llevo yo, eh Dale, Barry Buah, es que como lo bajo, eh ¿Se la va a llevar? Me da igual que se la lleve Ahora está muerta A ver, cabezona ¿Qué va a hacer? A ver, lo único que tiene es la R La R sí me puede hacer pill Con la R sí se puede hacer pill Pensé que era el salto eso, eh Pobrecilla, tío No tenía forma de escapar Cuando vi la animación Tiré esto, eh A reflejo Pues pensé que era el salto Pues nada Voy con el heraldo A tirarlo todo Igual hasta le acabo la partida Ah, bueno Entonces vale, capitán Para ti Entonces vale Últimamente es poco Estoy subiendo poco exclusivo Estoy llegando a muchas cosas Pero volverán, volverán Tira usted, vi para otro Para no perder las buenas costumbres Y bueno Cuidado, eh Podría tirar un TP aquí Pero eso ya está todo hecho Ya vamos a ganar esta partida Sorrindo Menudo top Menudo top Top div Menudo top gap, eh Desde el minuto uno Ahora hago aquí No sé si podéis poder A ver la tira del medio Y acabar Pero es que mirad lo que tiro Voy a tirar esto Antes que todos mis compañeros Dale, ahí heraldito Oye, mi equipo Pues yo no sé No, porque no De hecho ni han tirado A la torre ellos, eh Vamos al dragón Vamos al dragón Esto nos lo regalan, eh Esto lo ponen gratis hoy Y algo que no Como no he enseñado Los huevos en la cámara ¿Habéis visto? No he enseñado Los huevos antes de saltar Lo voy a pular atrás Porque está llegando el Lee, eh Y no hay que hacerlo Antes de que llegue Cuidado con la red El malphys Que andaba por aquí, eh Que no nos pilla los dos Pua, es que De ahí no tengo eso Madre mía Qué malo Qué malo Tiene, hijo mío Puedo tirar un TP ahí Pero lo que va a ser Tidea Está sin tanque, eh El Lee Es un playmaker, tío Es un playmaker Y la está liando Todo el rato Sin necesidad Pero bueno Supongo que está bien En fin No, ya tengo esto A ver Están sin Tristana Están sin Adekarri Debería salir bien, eh Siempre que te cargas Adekarri Sobre ellos Todo lo demás sale bien Eh, ya es Hostia, el malphys No tanqueo la mierda Al pobre, eh Eso es mi obra Esa es mi obra Madre mía Lo que le estoy haciendo Es el chochito A la enana, eh Pobrecita mía Dios lo coja a confesar Bueno, partida que se supone fácil, eh Se me supone fácil este game Voy a pillar al puto Red Que es mío Pillo el Red Igual tiro TP Para acabar Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Eso es lo que Gracias por tus consejos A no desanimarme Saludos Saludos Saludos, hombre Bueno, fácil, ¿no? Fácil y pa Fácil, sencillo Y para toda la familia En fin En el pasivo Fácil, sencillo